Estamos aquí porque estamos preocupados porque no queremos que se lleven al hospital, porque somos pobres y no tenemos ni para pagar en particular. ¿Cómo se enteran ustedes del román? Ollamos los comentarios que se van a llevar al hospital y no queremos que se les lleguen porque también aquí venimos a medianoche, a veces pican a la cránea y no tenemos ni para pagar en particular. ¿Ustedes reciben algún tratamiento médico especial por parte del hospital? Sí, sí. Sí, porque tenemos el grupo popular y ya traemos aquí, ya les da el medicamento y con ella es mucha ayuda. Ok, con eso. Gracias. Y aquí porque estoy preocupada porque se van a llevar al hospital. Eso les dicen a ustedes. ¿Quién les dice eso? ¿De dónde surge esa versión? Pues todos ya lo están diciendo. Toda la gente, están los rumores, hasta mismo adentro del hospital las enfermeras lo andan comentando. ¿Ustedes el día de hoy supieron de una convocatoria para presentarse aquí? Sí, sí. Todos ya se andan avisando que iba a haber huelga para que no se lleven al hospital, pues. ¿Ustedes temen de que se vaya a este servicio tan indispensable? Sí.